Música Sean todos bienvenidos a nuestra Santa Eucaristía correspondiente al primer domingo de Pascua. Hermanos, hoy culminamos la Semana Santa y también celebramos la gran fiesta de Pascua. El Señor ha resucitado. Nuestro corazón se regocija por el amor que Dios nos tiene. Cristo ha vencido la muerte. Ahora es el viviente que nos resucita también a nosotros. Por eso, con la fe que nos une para dar inicio a esta celebración, nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a nuestro celebrante. Música Aleluya, Cristo resucitó a la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó a la madrugada del domingo. Fueron mujeres al sepulcro, la piedra un ángel removió, les dijo ha resucitado y al marchar le salió el Señor. Aleluya, Cristo resucitó a la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó a la madrugada del domingo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos todos a celebrar con gozo la razón de nuestra fe. Cristo Jesús ha resucitado. Él, que fue sometido a la muerte, muerte de cruz, ahora ha vencido la muerte y con ello vence nuestra muerte. Con esta alegría pascual. Vamos a unirnos todos, a todos los televidentes, todos los que estamos aquí presentes. Unirnos a todos los creyentes del mundo, con la alegría de la resurrección de Cristo, que le da sentido a todo, a toda existencia humana. Vamos entonces primeramente, antes de celebrar con gozo nuestra resurrección, vamos a reconocer, primero que nada, signos de muerte nosotros. Signos de pecado. Vamos delante de Dios y delante de los hermanos a reconocer que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por el pueblo na paz. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos. En la tierra pasamos por el amados. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado. Ven, pura de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Oremos, Señor Dios, que en este día nos has abierto las puertas de la vida por medio de tu Hijo, vencedor de la muerte. Concede a los que celebramos la solemnidad de la resurrección de Jesucristo, ser renovados por tu Espíritu para resultar en el reino de la luz y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. En esta primera lectura, tomada del libro de Hechos, San Pedro nos relata el resumen de la vida de Jesús y de cómo Dios lo ungió con la fuerza del Espíritu Santo. Mientras estuvo en la tierra, curó a los oprimidos y pasó haciendo el bien. Él murió, pero venció la muerte. Escuchemos este gran mensaje. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios los resucitó al tercer día y nos lo hizo ver. No a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Salamos, Señor. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir. Viviré para contar las hazañas del Señor. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. El bautismo hace al cristiano participar de la vida gloriosa. San Pablo nos exhorta a mostrar con obras concretas una vida renovada y distinta. Pongamos atención, hermanos y hermanas, y escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba donde está Cristo. Sentado a la derecha de Dios, aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo, escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis juntamente con Él en gloria. Palabra de Dios. Y alabamos Señor. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte, en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da tus fieles parte en tu victoria santa. Ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, celebremos la Pascua del Señor. En esta tercera lectura, se nos da la buena noticia de la resurrección de Jesús, que en el misterio central de nuestra fe y el fundamento principal de nuestra esperanza. Cristo habría de resucitar de entre los muertos, como está escrito. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la loza quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús. Y les digo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entró entonces también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese, por favor. Mis hermanos y hermanas, qué bello día este. Si somos creyentes, este es el día de los días. Si de veras hemos creído que Jesús es el Señor, hoy es el día en que Jesús se enseñorea del universo entero. Él que saboreó nuestra muerte sin el ser pecador. Él que vino al mundo y habíamos celebrado el nacimiento en diciembre pasado. Hoy, ahora estamos celebrando no solamente esto, sino el retorno. Así como vino el retorno al Padre, indicándonos a nosotros cuál será el camino nuestro. Si nosotros morimos con Cristo, con Cristo también resucitaremos. Por eso la condición previa para poder resucitar con Cristo es morir también. Morir en Cristo. ¿Qué significa esto? Lo que hemos hecho durante toda esta Pascua, toda esta cuaresma pasada. Esta cuaresma que hemos hecho nosotros. Hemos estado muriendo, hemos estado sacrificándonos, hemos estado negándonos al pecado. Hemos ido instruyéndonos en decirle no al pecado, para poder morir en Cristo. Morir en Cristo significa, en el nombre de Él, haber erradicado todo obstáculo para poder después con Él resucitar como hoy se nos ofrece. Hoy Cristo resucita. Y si con Él hemos muerto, con Él hemos resucitado. Siempre he dicho yo que la calidad con la que hemos vivido la Pascua se refleja en este día. Si este día nosotros la vivimos en plenitud es porque hemos tenido una cuaresma, una cuaresma que nos ha ayudado a prepararnos. ¿Cómo vivimos la Pascua en función de la cuaresma que hemos vivido? ¿Cómo hemos aprendido a negarnos a nosotros mismos? Porque es que se nos pega fácilmente el gustillo del placer o el gustillo del poder o de la fama, se nos pega tan fácilmente a nosotros. Se nos pega tan fácilmente el buscarnos a nosotros mismos. Por eso, cuando uno ayuna, cuando uno hace limosna, cuando uno hace oración más, cuando uno hace más oración de la cuenta, entonces uno está aprendiendo a tomarse el tiempo para Dios que uno a veces le ha descuidado. La resurrección de Cristo le da sentido a todo. No habríamos vivido una cuaresma adecuadamente si no supiéramos cómo termina la trama. La trama culminó como hoy celebramos, Cristo ha resucitado. Eso lo sabíamos ya, pero hoy nosotros celebramos con gozo, habiéndonos preparado durante cuarenta y tantos días de que Jesús es el Señor y que ahora la humanidad entera tiene esperanza. Y todo comenzó en un sepulcro vacío. Más que, porque dice la palabra, que entró el discípulo, vio y creyó. ¿Qué fue lo que vio? No vio nada. No vio y creyó, será más bien. Porque Cristo resucitó y entró en un sepulcro a no ver el cuerpo, porque Cristo Jesús estaba vivo. Y ese es el fundamento de la fe. Al tercer día, domingo. Por eso nosotros vamos a misa los domingos. Por eso celebramos el Día del Señor. El Día del Señor es el día en que el Señor Jesús se enseñorea de los tiempos y de la eternidad. Él es el Señor de los tiempos. Él es el Señor del domingo. Él es el Señor que da ahora una esperanza para que nosotros, que somos criaturas creadas de barro, creadas de polvo, que no en polvo exactamente, pero venidas de la tierra, y nosotros volvemos a la tierra, ahora somos recogidos por Cristo que murió y resucitó. Cristo Jesús es la Pascua. ¿Cuánta gente se está perdiendo toda la riqueza que viene de Cristo Jesús porque no ha conocido a Cristo resucitado? ¿Cuánta gente que no ha hecho el encuentro con el resucitado? ¿Qué alegría debieron tener esas mujeres? Al mismo tiempo, espanto, porque suponían que todavía no entendían cómo iba a ser la cosa y fueron los primeros testigos de que el sepulcro estaba vacío. Y fueron corriendo a donde los apóstoles. Ellas se convirtieron en los primeros testigos de la resurrección del Señor. Unas mujeres que fueron a embalsamar el cuerpo de Jesús temprano, cuando todavía no había salido el sol. Es decir, debían ser las seis bajitas. Y entonces no había salido el sol. Iban a perfumar el cuerpo porque había faltado algo todavía. No faltaba nada, sobraba. No trajeron de balde todo esto porque todo había sido prefigura, todo había sido imagen, todo había sido preparación. Y hoy es el día. Hoy es el día en que Cristo Jesús ya no se considera un fracaso como lo vieron los romanos cuando lo crucificaron en la cruz. Nosotros que lo acompañamos durante todo este Yo me quedo y durante toda esta Semana Santa, durante todo este camino del triduo pascual, hemos ido viendo a Jesús, cómo lo machacaban, cómo lo crucificaban, cómo lo sepultaban. Y ahora Él, habiéndose dejado hacer todo esto, Él ahora venga a la muerte y lo hace venciendo la muerte y nos ayuda a nosotros a tener la esperanza. Un día también nosotros moriremos, un día también nosotros, como Cristo moriremos, pero es necesario que aprendamos a morir en Él y aprendamos a ir muriendo día tras día, aprendiendo a morir al egoísmo, aprendiendo a morir a la envidia, aprendiendo a morir a la ambición, aprendiendo a morir a la lujuria y a todas las demás realidades que atan nuestra existencia, que nos combinan para ir al pecado, digo, a la muerte, a la tumba. Nosotros somos, como decía un filósofo alemán, Martin Heidegger, decía, nosotros somos, el hombre es un ser para la muerte, un ser que lo que hace es simplemente vivir para esperar la muerte, qué terrorífico es esto. Era un hombre existencialista que hizo, verdaderamente provocaba angustia, entender lo inevitable que era la muerte para el ser humano, pero parecía como que la muerte le cortaba la trama al ser humano y parece así, así parecería. Cuando se mueren nuestros abuelos o se mueren nuestros padres, y no quiera Dios, a veces muere uno más joven que nosotros, un primito o alguien, o un sobrino, qué dolor cuando vemos una vida, un cuerpo inerte, que siempre nos hace pensar en nosotros. Estoy seguro que cuando llevaron a Jesús al sepulcro, cuántas cosas le vinieron a la cabeza, cuánto escándalo le vino a la cabeza, cuánta incertidumbre. Yo me imagino que dejaron a Jesús en la tumba diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Porque se pasaron años siguiendo al maestro, se pasaron años confiando en el maestro, se pasaron años y según la lógica normal, si murió, ahí se va a quedar. Eso es lo que pensaban, ni se imaginaban, no se imaginaban cuál iba a ser el destino, aunque Jesús se lo había dicho y se lo había anunciado, aunque las escrituras hablaban de esto, ellos no podían entenderlo, la mente estaba embotada, no le faltaba la inteligencia espiritual, y por esto enterraron al maestro, bajo el estupor de ver al cuerpo inerte, que ya no respiraba, de aquel a quien amaban, aquel a quien seguían, y aquel en quien habían puesto su esperanza. Qué dolorosa debió ser esa puesta en el sepulcro, qué doloroso debió ser ese despojo, de aprender a separarse del maestro. Yo me imagino cuando cerraron la puerta, que tenían que hacerlo con prisa, porque venía la Pascua judía, qué dolor cuando esa puerta se cerró, y dijeron, se acabó aquí todo, y se fueron a encerrarse, a quedarse hundidos, y de repente, qué glorioso ese día, qué gloriosa es esa presencia dichosa de Jesús, que resucitó entre los muertos, y se apareció a los suyos, y les pidió que les miraran las llagas de las manos, y las llagas del costado, todo estaba bien, era el mismo, era Jesús, Jesús que ha resucitado, ahora Jesús tiene las marcas, el resucitado tiene las marcas, para que no nos olvidemos, que él murió por nosotros, y también para otra cosa, para que no pensemos solamente en un cristianismo de resurrección, sino para que sepamos que el cristianismo, tiene un elemento de cruz, y nuestra vida cristiana, y nuestro seguimiento cristiano, no está basado solamente en esperar, resucitar, sino también primero, en negarse a sí mismo, y tomar la cruz como el maestro lo hizo, solamente así este día tiene sentido, solamente para el que ha tomado la cruz de Cristo, solamente para él, este día tiene sentido, quien le ha huido a la cruz, como dicen, le huye como el diablo a la cruz, y a veces nosotros podemos estar huyendo también a la cruz, y Pablo se queja de esto, los que son los enemigos de la cruz de Cristo, que quieren predicar a un Cristo que no duele, a un Cristo que no implica, a un Cristo que no transforma, y como puede transformar Cristo resucitado, si no transforma a través del Cristo que ha muerto en la cruz, el Cristo que asumió nuestras dolencias, y como va a asumir, como no va a resucitar, si no asume nuestra propia dolencia también, pero si yo estoy huyendo de la cruz, Cristo no puede resucitarme, Cristo tiene que encontrar en mí, en alguien que es capaz de morir a este mundo, comenzar a tener una perspectiva diferente, eso no quiere decir que nos olvidamos de lo que hay aquí, la resurrección de Cristo no nos hace decir, ahora ya este mundo no me interesa, ahora solamente es el otro, en este mundo es que yo voy fabricando la esperanza del otro, en la vida que yo hago en este mundo, y sobre todo en la alegría del resucitado, porque ahora Cristo Jesús que nos invitó el jueves a vivir la caridad, amense los unos a otros como yo les he amado, ahora en Cristo resucitado yo puedo amar a los demás, en el Cristo que murió en la cruz no, el Cristo que murió en la cruz estaba ocupado en arrancar mi pecado encima, pero una vez Cristo resucitado, ahora me permite amar, me permite ser un instrumento de amor para con los demás, ahora yo le puedo hacer el bien al otro, en el nombre de Cristo resucitado que es el Señor, Él es Señor ahora, Él es el Señor, porque ahora es el vencedor de la muerte, Él tiene autoridad ahora sobre la muerte, ellos lo vieron seguramente el día ese en que resucitó a Lázaro, cuando levantó a Lázaro de la tumba, ellos dijeron, este Señor sobre la muerte tiene algún poder, ellos lo vieron también cuando fue a resucitar a la hija de Jairo, los tres sobre todo que estaban con Él, Santiago, Pedro y Juan, y dijeron, este Señor tiene autoridad, porque a los muertos le dice levántate, y seguramente ellos dijeron, pero seguro será así, y todavía en la última cena lo despidieron con llanto, diciendo, ¿se va para dónde? había una especie de sensación de que no sabían que iba a pasar, confusión de todo el mundo, pero ahora Cristo resucitado le da claridad a todo, y por eso ahora cuando tenga confusiones invoca a Cristo resucitado, y la luz del resucitado nos iluminará todo, incluso todo sufrimiento del pasado, podremos descubrir que incluso el sufrimiento que hemos pasado tiene sentido, porque toda resurrección adquiere sentido cuando se camina por la cruz, y eso es lo que hoy celebramos, con gozo, con alegría, el sentido de la fe plena, hoy celebramos que tenemos fe, quien no cree que Cristo ha resucitado no tiene fe, cree que Cristo ha sido un buen hombre, que se la pasó bien, que incluso a lo mejor hizo algún milagro, se crea eso, pero si el que cree que Cristo murió y no resucitó, no tiene fe, no tiene fe porque no cree en aquello a lo que vino Cristo Jesús, y todavía más, no solamente cree que resucitó, sino creer que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él es el consustancial con el Padre, de la misma naturaleza que el Padre, Él vuelve al Padre, y le digo ya en la última cena, Padre que ha llegado la hora, gloríficame con la misma gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo fuese, Él estaba antes del mundo, la vida de nosotros, la vida de fe comenzó en la Navidad, cuando celebramos que Cristo vino, pero la vida de fe, la vida de Él no comenzó ahí, Él es el preexistente, y como preexistente, se paseó por el mundo, y saboreó la cruz, para poder asumir, en el pecador, las llagas del pecado que existen en nosotros, ahora la resurrección cubre nuestras llagas, ahora nuestros pecados, quedan totalmente sanados, por la resurrección de Cristo, Él asumió con su cruz, asumió y nos libera de nuestras ataduras del pecado, pero ahora con su resurrección, nos da la fuerza para que la inercia del pecado no permanezca en nosotros, y vivamos la gracia, tenemos que abrirle corazón a Cristo resucitado, tenemos que vivir la Pascua, tenemos que decir con mucha alegría, Aleluya, Aleluya significa alabemos todos al Señor, Alel, el verbo Alel es el verbo de alabar en hebreo, y cuando es U es nosotros, y Aleluya, a Yahvé, al Señor Yahvé, alabemos todos al Señor, Aleluya, por eso es el grito gozoso, cuando uno ha descubierto que Cristo ha resucitado, Aleluya, Cristo resucitó, y es motivo de esperanza, motivo de alegría, nadie puede pasar un día como este en luto, los días, incluso aunque hubiese pasado la desgracia más triste que pueda haber pasado, la Pascua le da sentido a todos y nos da alegría, si es que de veras somos capaces de sopesar los bienes del cielo y los de la tierra, porque no hay bien de la tierra tan grande que se pueda comparar con el mínimo don que puede dar el cielo, y no hay don tan grande en la tierra que pueda entristecer el más pequeño de los dones que nos vienen del cielo, por eso la promesa celestial de una herencia de gloria, es un motivo más que suficiente para atravesar el valle de las penurias de nuestra vida con alegría, para encontrar alegría en nuestros dolores, hoy Cristo Jesús viene a decirle hasta la tribulado, no temas, yo soy el que soy, yo soy el Señor, hoy nos viene a decir a todo el que tiene miedo, a todo el que tiene inseguridad, a todo el que tiene abatimiento, hoy el Señor nos viene a decir, levántate, yo he resucitado, soy yo, no tengas miedo, hoy Él, con esta gloria que se manifiesta en su resurrección, nos viene a decir que no hay situación que no podamos afrontar en nuestra vida, si es con Él, el Cristo resucitado, incluso la muerte, el día de nuestra muerte, si ese día, el resucitado camina con nosotros, ese día no tendremos miedo, porque su vara y su callado nos sostienen, hoy ya, lo peor que pueda pasarnos a nosotros, no es nada comparado con lo que se nos espera a nosotros, por eso Pablo decía con esa seguridad, Él se encontró con el resucitado, y Él decía, los sufrimientos de esta vida, no son nada comparado con la gloria que tiene Cristo reservada para todos aquellos que le aman, esta belleza de vivir ya con la mirada puesta en el cielo y los pies en la tierra, los pies siguen en la tierra, y no basta solamente decir Señor, Señor, es necesario ahora, que la resurrección de Cristo nos anime para trabajar con más ahínco en el reino de Dios, con más alegría, con más gozo, con más fe, para que podamos nosotros descubrir el pleno sentido de esa fe, nosotros tenemos que hacer ese encuentro con el resucitado, como lo hicieron Pedro y Juan, y como lo hicieron las mujeres, y como lo hicieron todos los discípulos de Él, que cuando se encontraron con el resucitado, ¿qué pasó? se llenaron de alegría, hicieron fiesta, y al único que se les dañó la fiesta fue a Tomás, que no estaba ahí, pero se le apareció el día siguiente, entonces por esto, oye, es un motivo de gozo, es un motivo de saber que el Eterno está con nosotros, y Él camina misteriosamente junto a todos los que son creyentes en Él, todos los que le sirven, y todos los que son capaces de adorarlo, y reconocerlo como el Señor, Él es el Señor, Él es el que nos ayuda, y Él es sobre todo el que va a darnos la fortaleza para anunciar a los demás esta alegría, porque Dios ahora, no solamente quiere que nos quedemos con esa alegría de la Pascua para nosotros, Él quiere que nosotros seamos los propagadores de esa Pascua y de esa alegría de la resurrección, como lo hizo con las mujeres, Él quiere a los chismosos buenos, Él quiere a los chismosos, dando el chisme a todos, anunciando a todo el mundo, la novedad de que Cristo ha resucitado, esa es una pregunta que tú puedes hacer cuando salgas a la calle, o sea, hoy mismo, cuando te encuentres con alguien en la calle, hoy domingo, pregúntale, ¿usted cree que Cristo ha resucitado? Pregúntale, usted va a encontrar todo tipo de respuestas, porque hay un grupo que no cree, y se le va a quedar así, no, yo no creo en eso, va a querer que usted es un fanático, hay otro que es escéptico, ¿usted cree que Cristo ha resucitado? y va a decir, y entre nosotros los católicos también puede haber mucha gente que ni siquiera sepa bien, que si Cristo ha resucitado o no, por lo tanto, pregúntelo también a la iglesia, en la parroquia, si va allá, pregúntelo también, y pregúnte si de verdad usted cree que Cristo resucitó, hay mucha gente que duda, yo imagino que la duda forma parte normal de lo que es el componente de una comunidad, porque los mismos discípulos no creían, no se acuerdan, que ellos estaban allí y cuando tenían cinco panes y dos peces, ¿qué vamos a hacer con estos señores? no creen, y cuando el Señor hacía todas las señales, no creían, y cuando tuvo que orar por un endemoniado epiléptico, primero trataron a los discípulos y no pudieron, y se enfogonó el Señor, porque no creían en el poder que tenía Jesucristo, y no creían en el poder que el cristiano tiene cuando hace las cosas en su nombre, ahora que ha resucitado, podemos en su nombre hacer todo tipo de maravillas, todo tipo de maravillas, pero la primera de todas es amar a nuestros hermanos, y otra de las grandes maravillas es morir en santidad, hoy es un día de santificación para nosotros, hoy es el domingo que le da plenitud a todos, dentro del año, el centro del año, el verdadero día de los días, es la Pascua, es hoy, hoy Cristo es resucitado, el mismo Pablo dice, si Cristo no resucitó, van a nuestra fe, nuestra fe es inútil, y somos los más desgraciados, infelices de todos, porque entonces además, vivimos toda la vida esperando la resurrección, para no resucitar, si fuera que Cristo no hubiera resucitado, pero él dice, pero no, y ahí arranca, a toda esa profesión, en primera de Corintios 15, anunciarnos a nosotros la resurrección, muchos testigos fueron, eso no fue cosa de uno o dos, dice la palabra, sobre todo en el Evangelio de Lucas, que se le apareció, a más de 500 personas, y dice que muchos santos, sepulcros de santos, se abrieron, y salieron y desaparecieron, a los discípulos, o sea que, hubo un día grande ese, ese día en que Cristo resucitó, hubo grandes maravillas, hubo manifestaciones hermosas, y la iglesia inició su camino, somos el pueblo de la Pascua, somos el pueblo que sabemos, cuál fue el primer día, de nuestra existencia como iglesia, cuando nace nuestra iglesia católica, el día en que Cristo resucitó, ese día, la iglesia nació, aunque estaba ñeca, medio ñeca todavía, porque estaban temerosos, y tuvo que venir, otro segundo momento, que es cuando la iglesia, se puso en marcha, que es, dentro de 50 días, Pentecostés, pero hoy nace la iglesia, la iglesia nace, cuando los, cuando nace, el primer testigo, de la resurrección de Cristo, porque la iglesia vive, para anunciar a Cristo, esa es su misión, su misión, es dar a entender, que Cristo, es el Señor, ha resucitado, y que le da sentido a todo, y esa es nuestra misión, en el mundo, por lo tanto, cada uno de nosotros, tiene la misión ahora, de que esta maravilla, que ha ocurrido, sea anunciada, en todos los lugares, los niños, en los ambientes de niños, los jóvenes, en los ambientes de jóvenes, y cada uno de nosotros, en nuestro propio ambiente, anunciar a Cristo resucitado, y si por ello, tuvieran que burlarse, de nosotros, pues que sea, que sea, eso, sin embargo, yo no puedo negarme, la herencia que yo tengo, por tener vergüenza, de anunciar a Cristo resucitado, y de veras, quien se ha encontrado, con Cristo resucitado, no tiene miedo, no le tiene miedo a nada, no le tiene miedo, a ninguna realidad, que se oponga, al plan de salvación, del Señor, pidamos entonces, al Señor, que en este día, podamos gozar, de verdad, de esta Pascua, y que este Cristo resucitado, nos ayude, a encontrar, que podemos, vivir como resucitados, de hoy en adelante, todo el resto de nuestra vida, vivir como resucitado, significa muertos al pecado, significa en santidad, en la gloria, ya desde ahora, y es una realidad, que se puede hacer, siempre y cuando, le abramos el corazón, a Cristo Jesús, Jesús es el Señor, acéptalo, ábrele el corazón, y allí comenzará tu vida, a cambiar, y comenzará a cambiar, en la medida, en que tú descubras, que Jesús está vivo, no está muerto, como decía una persona, mi Cristo, no es un Cristo, de hoja de plátano, sino que es un Cristo, que está vivo, y eso provocó, en esa asamblea, un aplauso enorme, cuando alguien es capaz, de denunciarlo, con alegría, y con entusiasmo, no se avergüence, alégrese, porque la Pascua, es verdaderamente, para los vivos, y para los que quieren vivir, y ustedes quieren vivir, ustedes quieren vivir, quieren resucitar con Él, entonces vamos a tener que, aprender a tener la alegría, de celebrar este día, con gozo, este, es un día, glorioso, en el cual, hoy, hemos nacido, por, de manera definitiva, hoy los bautizados, celebran, verdaderamente, que, un día, fuimos sumergidos, en el Espíritu, Santo, que nos vino a nosotros, por la resurrección de Cristo, la resurrección de Cristo, abre, comienza a abrir, completamente la historia, en otra manera, se reabre, con la resurrección de Cristo, el caso de Jesús, el caso de Jesús, se cerró, cuando el Viernes Santo, el Sanedrín dijo, lo matamos, los romanos dijeron, lo matamos, los que estaban por ahí, dijeron, lo mataron, pero, y los discípulos, mataron a nuestro Señor, pero, hoy nosotros ahora decimos, ha vuelto a la vida, hay que abrir el caso, hay que llamar a los romanos, hay que llamar a los judíos, hay que llamar a los que estaban viendo, y hay que llamar a la fe, a los creyentes, para que descubran la alegría, que hay en evangelizar, si te pones a evangelizar, hoy, te va a dar seguidilla, porque vas a encontrar, las cosas bellas, que pueden ocurrir, y vas a seguir hasta el final, aleluya, Cristo ha resucitado, Jesús está vivo, alegrémonos, porque el Señor, es ahora, el Señor de vivos y muertos, y nos levantará todos un día, si hemos muerto con Él, con Él también viviremos, amén, nos ponemos de pie, y vamos ahora a profesar nuestra fe, vamos a profesarla, unidos a todos los creyentes en Cristo, y vamos a poner particular énfasis, en el momento, en que Cristo ha resucitado, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado, en tiempos de monstruo y caro, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y lo no vendrá con gloria, para cruzar a los muertos, y su reino no tendrá fin, creo en el Espíritu Santo, Señor del Padre de la Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, reciba la misma adoración y gloria, y que habló con los profetas, creo en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro, en medio de la alegría de la Pascua, hermanos, oremos a Dios con insistencia, para que así como escuchó las preces, y súplicas de su Hijo amado, se digne también atender, nuestras humildes peticiones, por la iglesia de Dios, para que cada día sea más consciente, de ser la comunidad pascual, generada por Cristo humillado en la cruz, y glorificado en la resurrección, roguemos al Señor, te rogamos por Dios, por toda la humanidad, para que se extienda por el mundo, el alegre anuncio de que en Cristo, se han hecho las paces del hombre con Dios, del hombre consigo mismo, y del hombre con sus hermanos, roguemos al Señor, te rogamos por Dios, por todos los bautizados, para que en la expersión de la sangre y del agua, que brotan del costado de Cristo, renueven la gracia de su nacimiento en el Espíritu, roguemos al Señor, te rogamos por Dios, por nuestras familias, para que en todas las casas, se celebre el acontecimiento pascual, en sinceridad y verdad, y se comparta el don del Señor, con una hospitalidad festiva, con los pobres y los que sufren, roguemos al Señor, te rogamos por Dios, por todos los hermanos y hermanas difuntos, para que desde ahora, sean comensales del reino eterno, mientras esperan la resurrección de los cuerpos, al final de los tiempos, roguemos al Señor, te rogamos por Dios, te rogamos por todos los televidentes, que participan de esta fiesta, unidos a esta Eucaristía, para que Cristo resucitado, los visite y los alegre, con la alegría pascual de Cristo, roguemos al Señor, te rogamos por Dios, Oh Dios que conoces, que la vida de los aquí presentes, está sujeta mucho a necesidades, escucha las peticiones de los que te suplican, y atiende los deseos de los creyentes, por Jesucristo nuestro Señor, Amén, Pueden sentarse. Las fuerzas se rehacen en la mesa, se olvidan los silencios y brazos, se escucha una nueva palabra, con la mirada, en torno al pan, en torno a él. Una mesa que no tenga horarios, mesas amplias con mucho lugar, platos llenos de gran confianza, compartiendo el calor del hogar, que la mesa reúna ilusiones, y detalles de un mismo vivir, el sabor del encuentro y la fiesta, crecerán como masa de pan, las fuerzas se rehacen en la mesa, se olvidan los silencios y brazos, se escucha una nueva palabra, en torno al pan, en torno a él, vivir en torno a él. Oren mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, le siga a tus manos este sacrificio, para la valencia y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas las manos de la iglesia. Amén. Rebozante de gozo pascual, celebramos Señor estos sacramentos en los que tan maravillosamente ha renacido y se alimenta tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró nuestra vida. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Es el Señor, Santo, 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 Es el Señor, Dios del Universo, Dios del Universo, Hosanna, 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 en lo alto del cielo, Hosanna, 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 en lo alto del cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor, en nombre del Señor, Hosanna, 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 en lo alto del cielo, Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa, católica para que le concedas la paz, la protejas, la congregas en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor de Papa Francisco, con nuestros obispos Nicolás de Jesús y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueve la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, aquí presentes, de los televidentes, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y por todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el Día Santo de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa Siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su Esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Felipe y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Señor, acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa que hoy te ofrecemos de manera muy particular. Te pedimos que ordenes en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, Todopoderoso, lo partió, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomás y comés todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Se bendiga, Dios Padre, del mismo modo acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias a este bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomate y bebe todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios Al nombre sobre todo, nombre A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios Al nombre sobre todo Mis hermanos y hermanas, Cristo resucitado está aquí presente en este altar En su cuerpo y su sangre Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Feliz Señor Por eso Padre, nosotros tus siervos Y todo tu pueblo santo Al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo Tu Hijo, nuestro Señor De su santa resurrección del lugar de los muertos Y de su admirable ascensión a los cielos Te ofrecemos Dios de gloria y majestad De los mismos bienes que nos has dado El sacrificio puro, inmaculado y santo Pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación Mira con ojos de bondad esta ofrenda Y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel El sacrificio de Abraham, nuestro padre, en la fe Y la ablación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso Que esta ofrenda sea llevada a tu presencia Hasta el altar del cielo Por manos de tu ángel Para que cuantos recibimos El cuerpo y la sangre de tu hijo Al participar aquí de este altar Seamos colmados de gracia y bendición Acuérdate también, Señor De tus hijos Que nos han precedido Con el signo de la fe Y duermen ya el sueño de la paz A ellos, Señor Y a cuantos descansan en Cristo Concedles el lugar del consuelo De la luz y de la paz Que a nosotros, pecadores, siervos tuyos Que confiamos en tu infinita misericordia Admítenos en la asamblea de los santos, apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban, Matías, Bernabé Ignacio, Alejandro Felicidad, Perpetua Y todos los santos Y acéptanos en tu compañía No por nuestros méritos Sino conforme a tu bondad Por Cristo, Señor nuestro Por quien sigues creando todos los bienes Los santificas, los llenas de vida Los bendices y los repartes entre nosotros Por Cristo con Él y en Él A ti, Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder de la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto, lo siento en mi corazón. Lo siento en mi corazón, lo siento en mi corazón, lo siento en mi corazón, lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser. Mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mis hermanos y hermanas, aquí está Cristo Jesús resucitado, que se nos da aquí. Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Dichos son nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no se digna que índices en casa, pero en la palabra tuya hasta la paz sanada. Señor, no se digna que índices en casa, pero en la palabra tuya hasta el pecado del mundo. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre. Nadie viene a mí, si mi padre no lo atrae. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. El pan que yo daré, es mi cuerpo vida para el mundo. El que siempre come de mi carne, vivirá en mí, como yo vivo en mi padre. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Señor, en este día glorioso de tu resurrección, queremos convertirnos en testigos tuyos. Queremos verte resucitado. Queremos esperarte. Queremos caminar junto a ti. Que nuestra ceguera no persista. Que podamos abrir nuestros ojos espirituales y descubrir que tú estás vivo, resucitado, en medio de tu iglesia. Ayúdanos a experimentar el gozo de esta resurrección. Gracias, Señor. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Gracias porque tu resurrección nos abrió el horizonte de la esperanza. Bendice a cada uno de los televidentes y bendice a los aquí presentes. Para que Cristo resucitado nos toque a todos y nos llene de esperanza, de deseos de vivir y deseos de comunicar la vida a los demás. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Ahora y por siempre. Bendito seas. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día de él. Bendito seas, Señor. Oremos. Protege, Señor, a tu iglesia con amor paternal, para que renovada por los sacramentos pascuales, llegue la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos los presentes, por todos los televidentes. Para que la Pascua nos llene de esperanza, de gozo y de certeza de que Él está vivo con nosotros. Vamos a pedir al Señor que estas celebraciones nos llenen siempre de esa fuerza que nos ayude a vencer al mundo. Ahora vamos a impartir la bendición propia de la Pascua. Que les bendiga Dios Todopoderoso en este día solemne de Pascua y que su misericordia les guarde de todo pecado. Amén. Y el que les ha redimido por la resurrección de Jesucristo, les enriquezca con el premio de la vida eterna. Amén. Y a ustedes, que al terminar los días de la pasión del Señor celebran con gozo la fiesta de Pascua, les conceda también alegrarse con el gozo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya. 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 Seguimos gracias a Dios. Aleluya. 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 El Señor resucitó. Aleluya. Aleluya. Con alegría Demos gracias al Señor Aleluya